¿Sabías que en la ciudad de Málaga existe una fórmula muy cotizada por los grandes maestros de la salsa? Pero lo que no sabías es que esta fórmula está en manos del profesor loco, David Tuntún. Y pronto, muy pronto, venderá la fórmula y la salsa en Málaga morirá para siempre. ¿Quién te ha dicho que ha muerto la salsa? ¿Quién fue ese mentiroso? Escucha eso. Oye, mi ritmo nunca se acaba. De eso nada jamás morirá la salsa. La salsa nunca se acaba. La salsa nunca se acaba. Oye, mi salsa nunca se acaba.